Marlone desde República Dominicana lanzó su nuevo tema titulado Mil Aciertos y un Fallo. Aquí en la descripción encontrarán el link para que vayan a escucharla, comentar y si les gusta suscribirse al canal. Les había prometido el video de la nota de Billboard sobre el problema de Paulo con Obi y Cristo. La verdad que por un momento ya no lo quería hacer pero al final me decidí a hacerlo. Y aquí está el video. De principio los invito a que se pasen por mis videos anteriores donde relatamos la carta de Paulo donde cuenta cómo pasaron las cosas para llegar a este gran problema que se tiene hoy en día. La nota comienza contando que el 5 de marzo Cristian Salazar, Cristo y Daniel Oviedo, Ovión de Drums, presentaron una demanda contra Paulo Londra, acusándolo de incumplimiento de contrato y endeudamiento. El 6 de marzo un día después Paulo presenta una demanda acusando a Cristo y a Obi de fraude y representación negligente. Vamos a analizar lo que sucede. Se sabe que Paulo firmó un contrato junto con Obi y Cristo para la fundación de Big Ligas como un sello, que básicamente es una empresa. Paulo sería el artista, Obi el productor y Cristo el encargado de marketing, de la inversión y toda esa onda. Entonces, los 3 de cualquier manera estaban aportando sus conocimientos para crecer. Asimismo, los 3 poseen acciones de un tercio iguales sobre la empresa. Paulo cuenta que al firmar el contrato él desconocía totalmente de la situación que fue engañado a base de palabras para llegar a concretar el acuerdo. Este es un punto importante dentro de la disputa entre Paulo y Big Ligas. Pero bueno, pasando a lo siguiente tenemos que la idea del contrato era crear una entidad que fomentara y buscara el desarrollo y la explotación comercial del servicio y el trabajo de Paulo, incluyendo la negociación de un acuerdo de grabación con un sello discográfico de terceros. Aquí básicamente nos dice que Big Ligas se formó para que Paulo cosechara éxitos generando ingresos y abriendo la posibilidad de que en un futuro se firmara otro acuerdo para la grabación de canciones bajo un sello de terceros. Un sello más grande, multinacional en pocas palabras. El acuerdo principal estipulaba que Paulo grabaría exclusivamente para la empresa y asignaría a Big Ligas el 100% de sus grabaciones y publicaría los derechos de autor a cambio de una regalía del 55% de las ganancias de Big Ligas, incluidos los avances para grabaciones, incluida la transmisión, y el 73.3% de las ganancias de Big Ligas, incluidos los avances para composiciones musicales. Estos números sinceramente no les entiendo ni una mierda, lo que sí logró entender es que Paulo no podría trabajar más que de la mano y bajo el sello de Big Ligas. Esa es la razón por la cual no veíamos a Paulo trabajando junto a otros artistas y que todos sus temas eran producidos únicamente por Ovi on the drums. Más aparte nos dice que los derechos de las canciones de Paulo se entregarían a Big Ligas. Big Ligas es el conjunto de tres personas y en conclusión tenemos que cada que Paulo lanzara una canción obtendríamos como resultado los créditos para las tres personas de igual manera. Aquí un ejemplo de ello. Paulo se encargó de la letra de Adán y Eva y Ovi se encargó de su producción. Pero si ustedes van y revisan los créditos de esta canción nos encontramos con la sorpresa de que Cristo y Ovi también aparecen como las personas que se encargaron de escribir la letra. A esto se referían con la asignación de los derechos a la empresa. No importaba si Paulo se matara escribiendo el total de sus canciones. Cristo y Ovi siempre tendrían créditos sobre esas creaciones. El contrato tenía un plazo inicial de tres años, inició en febrero de 2018, entonces terminaría en febrero de 2021. Pero en caso de que se firmara un nuevo acuerdo con un sello principal, estos tres años se modificarían para terminar antes. Esto se dio, Big Ligas firmó un contrato con Warner Music en enero de 2019 y solo duró un año. Paulo terminó de la mejor manera ese acuerdo, cumplió con sus obligaciones, así que de acuerdo a los términos del primer contrato, Big Ligas cerraría en mayo de 2020. Paulo está pidiendo la disolución de Big Ligas luego de alegar que fue explotado debido a su inexperiencia para el beneficio de Big Ligas. Las palabras de Paulo dicen, les di toda mi vida, estaba viviendo el sueño con las personas equivocadas. Por su parte, Cristo y Ovi niegan rotundamente todas las declaraciones de Paulo. El argumento que ellos dan es que Paulo ha disfrutado de beneficios significativos gracias a la empresa, además del acuerdo con Warner Music mismo con el cual recibió más de un millón de dólares e ingresos por giras. Aquí la verdad confirmamos el hecho de que la música es una industria multimillonaria, por eso mismo hay muchos empresarios interesados en formar parte de este círculo. Cristo y Ovi también se quejan por el hecho de que le invirtieron tiempo y trabajo a Paulo y que al final del día él ha dejado de entregar música desde mayo del año pasado. Ovi y Cristo están pidiendo que Paulo pague daños compensatorios y consecuentes de más de un millón de dólares por incumplimiento de acuerdo, incluidas las ganancias que se habrían generado si el acuerdo se hubiese cumplido en su totalidad. En la última audiencia, el tribunal ordenó la solicitud acelerada de mediación entre las partes a más tardar el 30 de junio. Y hasta aquí termina la nota de Billboard, les dejaré el enlace aquí en la descripción para que vayan a dar una vuelta y lo lean ustedes mismos. En conclusión tenemos que Paulo quiere salir de Big Ligas legalmente por el hecho de que debido al acuerdo que se firmó con Warner, el contrato de Big Ligas terminaría en este mes de mayo. Por su parte, Cristo y Ovi están pidiendo una suma de dinero bastante alta por el hecho de que Paulo no cumplió el contrato ya que dejó de entregar música en mayo del año pasado. Cada uno tiene sus declaraciones pero no sabremos en qué termine, ojalá que todo bien. Así que nada, de mi parte eso sería todo, muchas gracias por ver el video, les recuerdo que estoy armando un sorteo aquí en la descripción y en los comentarios les voy a dejar el video para que ustedes vayan y chequen toda esa información. Nos vemos a la próxima, chao.